No te ha visto en el compromiso, ¿eh? Ya sabes cómo es la gente. Pero, pero no te das cuenta, cariño. Esta mujer está haciendo planes, planes de futuro con ese niño y conmigo. Así que si a lo mejor no lo quieres ver, o no te das cuenta... Pablo, claro que me doy cuenta. ¿Por qué te crees sino que he comprado los billetes a California? Bueno, pues que sepas que no nos va a dar nuestro hijo tan fácil. Bueno, hay que mantener la calma, ¿vale? Lo más importante es que el niño nazca en California, por eso tienes que hacer ese viaje con ella. Allí tenemos un contrato de subrogación, un contrato que Monse aceptó donde dice que solamente es la madre de alquiler para nuestro hijo y nada más. Sí, tienes razón, tienes razón. Cuando nazca nuestro bebé, pues nosotros lo inscribiremos y nadie nos lo podrá quitar, ¿no? Bueno, en California no. Aquí en España no sé lo que pasaría, Pablo. Por eso igual nos tenemos que quedar a vivir allí. Si nos volvemos nos arriesgamos a que Monse lo reclame como suyo. No, pero, pero podremos hablar con alguien, ¿no? ¿Hablar con algún abogado o alguien? Podremos recurrir. Pablo, el contrato de subrogación en España es papel mojado, ¿y tú lo sabes? Ya, pero, cariño, ese hijo lleva nuestro ADN. Dime, ¿quién no podrá decir que es nuestro? ¿Quién? Mi amor, ya lo sé, pero yo no lo he gestado. Y Monse puede demostrar que ya lo ha gestado durante nueve meses y que lo parió y al final nos lo cabrían quitando. Y eso ya es algo que no lo podría soportar. ¿Qué? Yo tampoco. Pero bueno, ya lo hemos hablado, ¿vale? Si hace falta nos iremos a vivir a Estados Unidos. Vale. Tú no te preocupes por nada. He estado hablando con un hotel de Sacramento. Están interesados en contratarnos. Bueno, es un hotel pequeñito y el sueldo es muy bajo, pero luego encontraríamos algo mejor. Vale, perfecto, pues llámalos y lo aceptamos. Yo hablaré con Monse. No, no, no hables con ella. Que me da miedo lo que pueda hacer. Cariño, por favor, tengo que hablar con Monse. No puedo más y voy a estallar y te aseguro que eso va a ser mucho peor. Está así desde que llegué. Apenas se mueve. ¿Qué te pasa, Benny? ¿Qué quieres que estemos todos pendientes de ti? ¿Y por qué no vendrá ya el veterinario? Ahí está, aquí con ella. Hola, no hay que haber llegado. ¿Dónde está? Está aquí. Hemos intentado darle la medicación, pero no quiere traer. ¿Lleva así mucho tiempo? Unas horas. ¿Qué le pasa? El tratamiento no está haciendo el efecto que debería. Ay, por Dios, yo me he saltado una toma. ¿Será por eso? No, tranquila. Lo habéis hecho muy bien. Cuando tengáis hijos vais a ser unos padrazos. No, 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 es que Julian y yo solo somos amigos. Sí, solo amigos, no estamos saliendo ni nada de eso. Si estoy aquí es por Benny, solo por Benny. Vaya, creí que estabais juntos. No importa. Voy a ponerle a Benny un antibiótico más fuerte. Tendréis que estar muy pendientes de él. Las próximas horas son cruciales. Y si todo va bien, puede que Benny sobreviva. Gracias. Lucía, perdona, ¿tienes un minuto? Sí, claro, dime. Mira, necesitaría pedir un adelanto de mi sueldo. Bueno, no hay ningún problema. Háblalo por administración y en un par de días lo tienes. Verás, es que me urge un poco. ¿Qué tipo de urgencia? Es personal y preferiría no hablar de ello. Bien, ¿de qué cantidad estamos hablando? Tres mil euros. Tres mil euros, eso es mucho dinero. Lo sé, pero si no lo necesitara, no te lo pediría. Bien, yo no te puedo autorizar ese tipo de adelanto sin consultarlo con Jorge. ¿Con Jorge? ¿Pero qué tiene que ver en esto? Bueno, tú sabes que tu puesto aquí es algo especial y que estás bajo su tutela. No sé. Pues él dejó instrucciones para que no se te hiciera ningún adelanto, ni se te asignara ningún vehículo, ni ninguna habitación sin su permiso. Está bien, pues llámalo. Bueno. Acuérdate de decirle que a Teresa Pons le gustó mucho el servicio de masajes. Ya. Dime, ¿para qué me llamas? Hola, Jorge, soy Lucía. ¿Lucía? Sí, perdona que te moleste. Mira, Rodrigo me ha pedido un adelanto y quería consultártelo. ¿Y para qué quiere el adelanto? Motivos personales. Mira, los asuntos personales de Rodrigo son los gastos de un niñato. Y para eso le sobra con su sueldo de recepcionista. Dile que no, y punto. Está bien, Jorge, yo se lo digo. Venga, hasta luego, gracias. ¿Qué ha dicho? No te lo autoriza. Pero será cabrón, siempre tengo que hacer lo que él quiera. Oye, oye, ¿dónde vas? Me largo, no aguanto. Que no, que no puedes dejar solo el mostrador. Mira, pues llamas a Marino o al gilipollas de Gustavo, que seguro que están encantados de venir. Yo me tomo el día libre, guapa. ¿Y tú qué miras? Ahí están todos mis teléfonos. Si empeora o veis algo raro, no dudes en llamarme. A cualquier hora. Gracias, eh, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. ¿Qué hacemos? ¿Le damos de comer? Se ha quedado dormido. Ay, Dios, es tan pequeñito. Bueno, pues podíamos cenar nosotros algo, ¿no? Podíamos pedir una pizza o comida china. ¿Te apetece cenar conmigo comida basura? No. No, claro. Llevas aquí todo el día, estarás cansado. Te llamo a un taxi. No, no voy a irme. Pero tampoco voy a comer comida basura. ¿Se te ha olvidado que soy un gran cocinero? No, pero es que mi frigorífico está tan vacío que no creo que puedas hacer nada. Tú déjalo en mis manos. Te prometo una cena... Deliciosa. Aquí tiene. Gustavo, ¿sabes algo de Leonor? ¿Pero se ha ido o qué? Yo sé que a Madrid llegará porque la dejé embarcada en el avión, pero de lo otro es una incógnita y lo sabremos con el tiempo. Claro. ¿Crees que tendrá problemas con los vuelos? Porque... Yo creo que con los vuelos no, pero Leonor es capaz de liarse y presentarse, vamos, en la India. Si es que no teníamos que haberla dejado marcharse. Ya, y no ha visto cómo iba, ¿eh? Pues yo le di algunos consejos que creo que... ¿Como que se llevara perfume? Bueno... ¡Otra vez en casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En mi querido hotel Arrayán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Buenísimo. ¡Mmm! Pero de verdad, todo. Riquísimo, Julián. ¿Te ha gustado? Sí, lo que no sé es cómo has podido preparar una cena tan buena con tan poquita cosa. Tengo mis trucos. Qué rico es, ¿verdad? Sigue durmiendo. Y parece que estamos tranquilos. Sí. ¿Por qué, Benny? ¿El nombre? Ajá. Porque así se llamaba un perrito que tuve cuando era pequeña. Ah, ¿qué fue? ¿Un regalo de tus padres? No, que va. Si te cuento la historia, te ríes. Cuenta. Pues verás, es que yo estaba enamorada de un chico de mi colegio. Y su perrita tuvo tantos cachorros que no los podía amantar. Entonces él los regalaba si tú te comprometías a cuidarlos bien. Y bueno, pues yo pensé que eso podía ser una manera de acercarme y de conocernos un poco mejor. ¿Y qué pasó? Que mis padres se pusieron el grito en el cielo cuando me vieron aparecer con el perrito, imagínate. ¿Y con el chico? Pues le vi el día que me dieron el perrito y luego nunca más. Pero bueno, Benny sobrevivió y creció, creció y creció. Y bueno, ya ves y creció. Que era un dogua argentino, que ya sabes cómo son. No, la verdad es que ni siquiera se ha visto uno en mi vida. Bueno, pues son muy grandes. Así que mis padres siempre estaban dando el alatay con el perro. Pero bueno, la verdad es que yo sé que le tenían cariño porque ellos sabían que... que Benny era para mí como... como un amigo, como un protector, ¿sabes? Espero que este Benny también sobreviva. ¿Y por qué le tienes tú tanto cariño a Benny? No lo sé. Es que nadie... nadie hubiera hecho por él lo que has hecho tú. Hay una razón. Yo también me he sentido tan desvalido como Benny. Y tuve la suerte de encontrarme gente dispuesta a ayudarme. Por eso quiero ayudar a Benny. O sea que tú te identificas con Benny. Más o menos. Bueno. Es tarde, creo que debo irme. Sí, es tarde.